¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uuuuh! ¡Marquino! ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! El señor a la tribuna, si no, si no hay nada... ¿Qué va? ¡Señor, estoy en mi raya yo! ¡Yo le estoy reclamando lo que es! ¡Ya, ya, tranquilo! Tiene las rightas. ¡avlo, avlo! ¡Argüero! ¡Vamos! 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 ¡UUl! ¡Bien! 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 انimo journey ¡Bien! 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 Para mí ha sido un partido muy diputado, muy bueno, mis muchachos están trabajando, seguimos trabajando y gracias a Dios que sabemos la categoría, que eso es lo que se requiere hasta ahorita. Malo para nosotros por la campaña que estamos haciendo y el equipo nos está entregando todo lo que debemos dar. Estamos jugando mal todas estas fechas, estamos segundos y ojalá que lleguemos a ser campeones como el año pasado. Primer tiempo regular, el segundo tiempo mejor y se pudo generar los tres goles y todavía estamos luchando porque todavía faltan dos fechas para ver si le alcanzamos al puntero o le empatamos, ahí vemos las posibilidades para poder pasar.